Los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires realizaron una asamblea preocupados por el ajuste que se viene en infraestructura y en obra pública para el año que viene. Viene a darle continuidad al paro general que hicimos el día martes, que fue contundente, más de un 70% de trabajadores, y reclamando todos los incumplimientos que viene teniendo el gobierno con respecto a la revisión de la paritaria general, que no se cumplió, que estaba por escrito en la paritaria de abril, ese 15% que ya quedó totalmente insuficiente, ahora dieron un 4% de forma totalmente unilateral, sin cumplir las mesas paritarias. Lo mismo con el 3%, vemos preocupación a futuro, con el achique de la obra pública, como bien dijo el compañero, y además teniendo en cuenta que la poca obra que se va a hacer va a hacer con financiamiento externo, y esas obras quedan hoy, al día de hoy, fuera del 3%. Bueno, acá básicamente estamos preocupados, preocupados porque un ajuste feroz del presupuesto nacional que impacta sobre la Provincia de Buenos Aires, en detrimento, digamos, de las transferencias de capital corriente que deja de percibir la Provincia de Buenos Aires, el impuesto a las ganancias por la baja de la alícuota a las empresas por coparticipación, la quita de subsidios al transporte, eso va a impactar en la Provincia de Buenos Aires, nosotros decimos desde ATE Provincia de Buenos Aires y de la Junta Interna, que va a impactar en más de 40.000 millones de pesos en la Provincia de Buenos Aires. En el día de hoy, la policía no dejó convocar a los trabajadores a la asamblea que se realizó en el hall de entrada cuando pasaron por las oficinas del quinto piso donde está el despacho del ministro. Nosotros les llamamos una bajada ruidosa con los gremios, en donde convocamos desde el piso 13, digamos, a planta baja, a todos los compañeros a participar básicamente de la asamblea general, cuando llegamos al quinto piso, la policía del ministro nos impedió participar, ingresar, digamos, al quinto piso directamente, escuchar nuestras voces en un piso emblemático como es donde está el señor ministro, que sabemos que no viene mucho, inclusive no sabemos puntualmente si está hoy acá, pero si sus asesores y sus ministros, obviamente que el quinto piso para nosotros, decirle al ministro la necesidad que estamos teniendo los trabajadores, para nosotros la clave. Y bueno, recibimos la respuesta de una policía cerrándonos las puertas, impidiéndonos el paso, digamos, para convidar lo que venimos reclamando los trabajadores de infraestructura al ministro. De los 1.400 trabajadores y trabajadoras, 600 son monotributistas. Toda la información sobre este conflicto se guila en laburantes por las pantallas de TV Universidad de La Plata.